Y sí, ese soy yo, el men que le está quitando todos los atributos a todas sus armas y se rifará una partida en clasificatoria para ver de qué estoy hecho, vamos a ver si es cierto que traigo con queso las quesadillas. El día que jugué una partida sin atributos en las armas y un final un tanto inesperado pero no cabe duda de que fue una señora partida. Y es que sí, esta vez nos tocó quitarle a toda arma desde la más mínima hasta la más usada los atributos que te favorecen como jugador, desde más velocidad, más precisión, hasta más daño y velocidad de recarga, además de que cabe recalcar que ustedes son lo mejor del mundo, vayamos a ver las estadísticas. Pedimos como meta 25 mil likes para hacer esta aventura posible y adivinen qué, ustedes me regalaron más de 50 mil, el doble de lo acordado, me dieron likes hasta para llevar, qué elegantes mil aguapos. Deberías llamarte Bob elegante. Así que bueno, la meta para este video será de 25 mil likes nuevamente, les recuerdo que en unas horas sale el pase élite y vamos a ver cómo nos fue en nuestra primera preorden, así que ojo, ya sabes qué hacer, tú me regalas tu hermoso like y yo me rifo el físico por ustedes. Y en verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, además de que estamos cada vez más cerca de los 200 mil suscriptores. Ustedes dicen que se va a armar, así que ojo, los leo en los comentarios. Así que bueno, a las armas los atributos le quitamos, vamos a ver en qué mapa nos rifamos y esperemos una buena partida, nos discutamos. Nos tocó purgatorio y es que al ver que nos tocó este mapa, sabía que todo iba a salir bien, así que no hay nada de qué preocuparse. No creo. Como podemos ver, me iba discutiendo el terreno con el dino tigre, esta vez a él le dijeron, atrapa a los tigre. Atrapa a los tigre. Pero yo como todo un macho alfa, tuve que rifarme el físico con él, ya que caímos en el lugar perfecto, con la persona perfecta, pero con una sola arma para los dos. Lamentablemente el arma no la puedo romper para convidarle, así que tigrecito, hasta la próxima. No, ya vale, madre. Anduvimos buscando, pero no encontramos muchas cosas, además de que ya había un huella dentro de la pista de hielo. Estaba en mi pantano, milaneso. ¿Qué? ¿Están naciendo en mi pantano? Cuando de la nada y sin pensarlo, estaba cazando al men de la pista, y vean nada más quién llegó bien en artista. Este güey que de la nada entró echando madrazos, por lo que seguramente desde atrás ya me venía cazando, ya me tenía vista, y venía más motivado que yo cuando quiero que Garena me estafe. La verdad, las cosas como son. Este men vino bien motivado para poder mandarme a dormir, pero mi chingón, mis milaguapos me están viendo triunfar en este reto, y no les puedo fallar. Eso sí que es otra onda. El PVP gané mientras que me curaba, y Facherito aplaudía, ya que ya saben, está un poco triste por lo que sucedió ayer. Ya güey, por favor, idiota. Pobre cosita fea. Y si no sabes qué le sucedió ayer, te invito a ver mi video anterior terminando este video. Ya solamente quedaba el último obstáculo, y es que mi lag full HD 1080p hizo que al hacerle la mira fuera imposible, ya que le quería desinstalar el Free Fire. Pero ya se los he dicho, así te digan manco, el puro amarillo, lo que quieras, no les hagas caso, siempre y cuando le pegues duro a tu adversario, no importa, matar es matar. Qué agradable sujeto. Llevábamos 3 kills bien hechas, la verdad, y todo el reto marchaba a la perfección. Por otro lado, vean que después de la gastadera de los últimos 2 días, también trajo sus beneficios, ya que este emote venía con el evento de recarga. Así que la verdad, desde la skin única y detergente, el emote que te hace ver como toda una diva, así que veamos el lado bueno de las cosas, mil aguapos. Era una buena combinación y no me van a dejar mentir. Bueno, ya que me queda decir, ya saben, una vez más no cabe duda de que soy un pendejo, bien pendejo. Así que bueno, corriendo a zona andaba, mientras el panorama analizaba y poco a poco menos enemigos quedaban. Me llaman Romeo. Y es aquí, en donde me agarraron modo pendeja full HD, ya que ni siquiera estaría pensando, imaginando, de lo que estaba a punto de suceder, la verdad. Yo estaba viendo quién venía, cuando estaba segurísimo de que alguien estaba cerca de mí ya que escuché sus pasos. En eso cuando menos sentí, salí a explorar para ver con quién me encontraba. Y sin imaginarlo, estaba este tipo al cual por poco y neta por poco le perdono la vida. Y es que vean nada más como le quemé el chaleco, o sea, hermano, aquí hay más amarillo que en todas las temporadas de los Simpsons, la verdad. Creo que es muy obvio que sí. En eso este men reaccionó, agarró el pedo, pero la verdad es que esta vez no lo iba a perdonar. Y es que cuando parecía que toda la gloria estaba sobre mí, aparecía algo inesperado, ya que en eso de la nada veo entrar a este tipo. Hoy es un buen día para morir. Cielos, ¡qué macizo! Y créanme que esta vez sí me cagué modo dios. Acá podemos ver que al momento de saltar, me acomoda un escopetazo de esos que te duelen, que te hacen pensar que morirás. Pero adivinen a quién le desinstalamos el free esta vez. Ya que sí, esta vez no tenía oportunidad de fallar. Era mandarlo a dormir o morir en el intento. ¡Dime tu secreto, timidarnet! En serio que por momentos yo no podía creer ya que siendo sincero, dos me llegaron en el momento exacto y sin atributos. Pero como dice el dicho milaguapo, montoneros que quieren aprovechar la matadera, un buen madrazo que se llevarán en la mollera. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Así que bueno, feliz andaba, la zona poco a poco se cerraba mientras Facherito con baile festejaba. A bebecita bebeli y bebe wiki. Hijo, ¿no estabas enfermo? Ya estoy bien. Corrimos hacia zona y es que la verdad no me encontré a nadie, por lo que decidí cruzarme del otro lado del río ya que suponía que ahí iba a cerrar la zona. ¡Vienen del futuro, eh! Me dispararon no sé de dónde carajos, pero la verdad no estaba para cometer errores. En eso llegando a zona me atajé en este arbolito, y es que aquí es donde no sé qué chingados me pasó, me puse a pensar en otras cosas, me puse nervioso, o no sé, pero vean, en serio vean el atole que estoy a punto de regar. Como pueden ver anduve de ratón y sí, debo de aceptar que por andar de ratero me salió caro, ya que la verdad, le robé la kill a este men, siendo sincero, no debía asomar mis narices en ese lugar. Además de que como podemos ver, al tipo le quemé el chaleco, pero nada más no se moría, además de que las balas de la SCAR iban mega abiertas, bro, no me ayudaba mucho la verdad. Por otro lado, vi a este pobre angelito que la verdad le perdoné la vida, tuve todo el tiempo para desinstalarle el Free Fire, pero por azares del destino no se hizo el business. Me estresé tanto que decidí subir un poco para poder acabar de una buena vez con él, pero acá hice la pendejada de mi vida. Y sí, el men al que le robé la kill dijo, si de robar kill se trata el juego, pues yo mismo programo a tu entierro para que dejes de andar de ratero. Morimos mil aguapos, no hubo para más. Lamentablemente no ganamos la partida, pero eso no impide que haya sido una señora partida la verdad, así que bueno, la partida perdimos como siempre, por rateros nos morimos y así nos despedimos. Conclusiones de las armas sin atributos, la verdad es que fue una buena dinámica que me gustaría hacer más seguido, pero es más que obvio que se siente una diferencia tremenda bro al usar las armas, sientes que van más lento, las sientes más pesadas o inclusive sientes que te cuesta muchísimo alzar mira, pero siendo sincero, la verdad no noté gran diferencia, debido a que como estás en el juego centrado a que no te maten y así, al usar las armas solo las usas y ya, ni siquiera te da tiempo para quejarte porque la verdad es un cambio increíble, pero repito, ni siquiera te da tiempo para quejarte, ya que o te quejas porque el arma no funciona o te rifas para que no te revienten la cabezona. Así que bueno, de mi parte esto sería todo, sin más muchísimas gracias por darle click a este video y darme la oportunidad de verlo en verdad, les recuerdo que tenemos Instagram oficial y página de Facebook, además de que hay un sorteo pendiente, así que ojo, además de que si no te has suscrito al canal te pido que te suscribas por favor, estamos a nada de llegar a 200 mil suscriptores, bueno falta un poquito pero pues ya ven la emoción, así que si no te has suscrito, te invito a que formes parte de la familia Milaguapos, así que sin más de mi parte yo me despido, yo soy Milaneso y recuerda reventar con tu like para que podamos sacar más aventuras, sin más yo me despido y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. En unas horas sale el pase élite Milaguapos, ya sé que a muchos no les emociona, pero como saben compré la primera pre-orden y me emociona bastante, así que nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!